¿Por qué Ferran Adrià ha sido Ferran Adrià? ¿Qué es lo que tiene él que no han tenido los demás? Brillantez. Una brillantez fuera de serie. Pero no hay otros cocineros brillantes en el mundo. Sí, muchos, claro, muchos de loco, pero él ha sido capaz de descubrir un camino propio, de asimilar todo un conocimiento, un conocimiento previo, clásico, y dibujar un camino nuevo. ¿Y eso no ha hecho mucho daño al resto de gente que se pensaba que era Ferran Adrià y no lo era? ¿Y te ponían raciones así de construcciones absurdas? Dime la verdad. Yo no te lo digo de verdad. Es que no es tan fácil de entender los conceptos que fue capaz de dibujar. Detrás de esa sencillez insultante, que para mí es insultante, y tan apabullante, detrás de eso, detrás de eso hay muchísimo conocimiento. Pero claro, no todo el mundo es capaz de ver eso y se queda solamente con el mensaje, digamos, primordial. Es que yo esta pregunta, fíjate qué tonto, si es nada más hacer una pelotita de mango y poner una gotita de sal. Hostia, es que ahí detrás hay la de Dios. Además, ha demostrado ser extremadamente generoso, extremadamente generoso con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha creado. Nunca se ha guardado nada para él. Siempre lo ha hecho, lo ha puesto en práctica en su restaurante y se lo ha contado a todo Cristo Pichichi. Esto ha roto una mecánica de transmisión de conocimiento culinario que había hasta hace 20 años en todas las cocinas. Es decir, cualquier jefe de cocina que hacía algo, entendía que si yo preservo ese conocimiento solamente para mí, nadie me va a copiar y solamente lo voy a tener yo. Eso no había pasado antes también con Arzac. Arzac es un tipo que junto con Pedro Subijana, en el año creo que fue como 77 o algo así, y se van a Francia a descubrir qué es esto de la nueva cocina, qué es aquello que Paul Bocchus, en un viaje que hizo a Madrid... Y ellos empezaron a hacer este proselitismo de la nueva cocina. Empezaron a considerar que se podían hacer cosas nuevas, que había otra manera diferente de entender la gastronomía española. Digamos que esto era un camino muy apoyado en la tradición, muy apoyado en seguir un camino establecido, y ellos empezaron a demostrar, no solamente a contar, sino a demostrar que hay otro camino diferente. Oye, toda la nueva hornada de cocineros, dime alguno con Estrella Michelin que no te guste. Uno con Estrella Michelin que a mí no me gusta. Yo te voy diciendo, Ferran Adrià ya me has dicho que te gusta. Mucho. Pedro Subijana también. Grande, grandísimo, Pedro. Arzac. También me gusta mucho. Joan. Joan Roca. Joan Roca me gusta de la marinera, posiblemente de lo que más me gusta de este país. David Muñoz. Los hermanos Torres me gustan mucho. David Muñoz. David Muñoz. Me gusta mucho como cocina ese tío. Es tan arriesgado, tan arriesgado, camina sobre la cuerda floja tan a menudo y logra salir siempre victorioso. Eso yo se lo alabo. Es alguien que ha dibujado una manera tan particular de hacer las cosas así con tan buenos resultados que para mí su cocina es incontestable. ¡Gracias!